Esta es una canción que habla de la separación por fuerzas mucho más grandes que tú. Yo me lo busqué, lo vi venir. Y cómo te alejas, y no aprendí, y no aprendí. Yo te di, yo te di, yo te di de mí todo y más. Y a pesar de eso no sé para amar. Ya no sé, ya no sé cuánto más pueda yo aguantar. Mientras yo esté aquí y mi corazón allá. Pero no lo puedo soltar. No es imposible dejar de amar. Si jugamos con fuego, ¿qué esperábamos que iba a pasar? Y ahora veo como de a poco te me vas. Yo dando vueltas en un mismo lugar. Pretendiendo que te puedo tocar. Pero entendiendo que va más allá de ti. Va más allá de mí. Yo te di, yo te di, yo te di de mí todo y más. Y a pesar de eso no sé para amar. Ya no sé, ya no sé cuánto más pueda yo aguantar. Mientras yo esté aquí y mi corazón allá. ур Hidro Por eso no sé cómo te lo encontrar en un embarque moisture. No sé cómo es cómo te noises. Viajera Y si se enfrenta cualquiera, cualquiera.